Si está diciendo que el doble del producto de dos razones que son el signo de alfa o el cosimo de derecha El doble del producto del signo por el cosimo Profe, ¿a qué es igual eso? Bueno, déjame decirte que esto es igual a la suma de dos senos ¿El seno de quién, Profe? Ahí, de la suma de los dos altos, o sea, alfa más lecha Más, más, ¿qué, Profe? Más el seno de la diferencia de los dos altos, o sea, alfa menos lecha Así de fácil y sencillo, como lo puedes observar ahí ¿Sabía? ¿Entonces lo que estás observando? ¿Qué es esto? Claro que sí Sería entonces el seno de la suma de dos, más el seno de la diferencia de los altos Entonces, esto de acá, lo que tú estás observando, es lo que vamos a emplear a continuación ¿Puede, Profe? Entonces, si me acuerdo de ello, el problema me dice que K es igual a quién, Profe? Es igual a uno menos cuatro veces Pero mira, yo me voy a poner dos por dos, porque cuatro es lo mismo de ser dos por dos ¿Qué es esto? Bueno, el seno de 70 grados por el seno de 80 grados ¿Qué van a empezar? Sobre cuatro veces el seno de 10 grados Muy bien Cuatro veces el seno de 80 grados Y ahora lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente, mira acá, oigo, mira, sí 2 veces el seno por el coseno Estamos ante esta transformación trigonométrica que se va a resolver así Así de facilísimo como todas O sea, sería entonces K igual a quien, Profe? A uno menos dos veces Vamos a abrir paréntesis, porque es lo que vamos a poner para adentro El seno de la suma de dos altos, o sea, suma de esos dos altos ¿Sería el seno de cuánto? Ah, todavía 150 grados Muy bien Más el seno de la diferencia Hay que restar esos altos 70 menos 80 Mira, pero Profe, el primero es menos que el segundo, o sea, sale menos 10 grados Hay que tener cuidado ahí cuando sale negativo o positivo Tienes que tener cuidado, por favor Tienes que colocarlo, tal es que tienes 4 veces el seno de 10 grados va a bajar Ya está, Profe, ahora K va a ser igual a uno menos dos O Profe, ¿cuánto es el seno de 150 grados? Bueno, déjame decirle que el seno de 150 grados Como está en el segundo cuadrante Es lo mismo decir el seno de 30 grados ¿Por qué, Profe? Porque es 35 150 son suplementarios O sea, es lo mismo decir el seno del suplemento Ah, sí Y el seno de 30 grados, todos sabemos que va a haber un medio Claro que sí Mira, pero este signo menos en el arco No, diréis que va a salir O sea, sería menos el seno de 10 grados Vamos Bueno, y todo eso Y todo eso Vamos a ponerlo así Y todo eso Dividido ¿Entre quién, Profe? Entre 4 veces el seno del 10 grados Bueno, Profe Bueno, Profe Este de acá Este patito multiplicaría cada uno de ellos Entonces tendría yo K igual a Uno Menos por más menos Dos por un medio Se llevan los patitos Y te queda uno Menos por menos más Dos por esto Dos veces el seno del 10 grados Y eso dividido entre 4 veces el seno del 10 grados Vamos a ver Uno menos uno Se va y se va Y me queda K igual a 3, Profe Me queda K igual a dos veces el seno del 10 grados Sobre 4 veces el seno del 10 grados Y de inmediato Se me va Y quiero que me quede el Profe Ah bueno, acá se me van los patitos Mira Mitad uno Mitad dos O sea, me queda Un medio Un medio Claro que sí Re contra facilísima Esa es repete Claro que sí La clave del Profe La B De enanita Así de simple Claro que sí, profesor Pero en otra fase Esa pregunta es Sigue practicando Y sigue estudiando Por favor A Cámara terzes Un frío Gente Él se llama